¡Eso es muy viejo! No respetas el fuego No te aguantes con nada Y no me lanzas Y no me lloran Para ganar en tu sueño Para morirme en el pecho No me olvides que no me quiera Y no me suicida Y me dices si tú no me quieres Para morirme en el pecho No me olvides que no melocan Por kanula te separa Por kanula te separa Castilla yo soy un mälinka Y la no me vende tu mar Por kanula te separa Por kanula te separa Y la esa vida yo te lo juro Que te Привет a ti Ra! ¡Suéltame! 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 Residí la fuerza y desarmar En el último en el justo el valor Residí la guerra sin racionar Tu ser humano, hombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!